¿Por qué nacido? Te estoy preguntando. ¿Tú sabes por qué? Era tu padre. ¿Mi padre? Sí, Marta. Nuestro padre. No quiero hablar del tema. Yo sí que quiero. Hoy ha sido su entierro y no te has dejado en aparecer. Era lo mínimo que se merecía. ¿Lo mínimo que se merecía? ¿Estás hablando en serio? Sí, Marta. Hoy ha sido su entierro y no has tenido los cojones ni siquiera de despedirle. Para mí murió hace mucho tiempo. ¿Cómo puedes ser tan? ¿Tan qué? Dilo tú. Si tienes los cojones. Tú, la niña perfecta. La que se va de viaje. Y ahí, el orgullo de la familia. ¿Qué estás diciendo? Estoy hablando de papá. De tu padre. Ese hombre para mí murió hace mucho tiempo. No sé, ¿no te has preguntado por qué sí que fui al entierro de mamá? Me importa una mierda. Siempre quisiste más a mamá. Y siempre la defendías. ¿Por qué crees que lo hacía? Siempre tu burbuja viniendo a las ocasiones solo señaladas. Nunca tuve los cojones decirte la verdad. ¿De qué coño estás hablando? Mamá murió en una paliza. Una paliza que me tocaba a mí. Ese día, papá llegó muy borracho. Y a mí me tocaba preparar la mesa. Pero ese día no lo hice. Ese fue mi pecado. Bueno, el de mamá. ¿Por qué no lo denunciaste? Por ti. Porque para mí eres muy importante. Para mamá también. ¿Sabes? Alguien de la familia poder salir de este pueblo y cumplir sus sueños. Y... Eres el orgullo de la familia y no lo hice por eso. Y... 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 Y...